Escuchame una cosa, Lío Pecoraro. Escucho dos cosas. María Eugenia Lozano. ¿Qué pasa con los Martín Fierro de radio? El cruce en medio... ¿Qué pasó? Yo les voy a contar lo que pasó. A mí hay un tuit que refleja para que entendamos porque hay mucha gente metida en el medio. ¿De qué te enteraste, Lío Pecoraro? Yo pongo un tuit en pantalla donde me cuentan, digo que me cuentan de Aptra que las dos candidatas para conducir el Martín Fierro eran Luciana Salazar y Pampita arrobándolas a las dos porque no tengo un problema, porque es la información que tenía. Se quedaron con Pampa. Es cierto que Lú estaba con expectativa y se quedó con las ganas y esto no le cayó nada bien. ¿Para qué? Tuit de Luciana Salazar en donde me empieza a decir de todo, mensaje de WhatsApp, muy molesta, me trata de mentiroso, me trata de mentiroso en un tuit porque dice, tanto que me preguntas otras cosas, ¿por qué no me preguntaste esto? Entonces puso esto Luciana Salazar al aire. Mira, dice, Lío deja de mentir, nunca me lo ofrecieron y no me podría quedar mal por algo que ni me plantearon. No sé qué te está pasando conmigo, pero últimamente estás tirando muchas frutas sobre mi vida. Averigua mejor y no te desinformes. En el cruce de WhatsApp les cuento rápidamente que salió el tema de la chica Sanguinetti, de lo que yo conté, de lo del contrato y demás. Y le digo, mira, toda la información que tengo... ¿Está chequeada y comprobada? No, no está chequeada porque yo no puedo meterme en la fiesta de cumpleaños de Arradrado, pero sí tengo una persona que estuvo allí presente. Ahora, si Luciana pretende que le diga... No le decís, está chequeado. ¿Quién es? No le voy a decir. Si Luciana pretende que le diga quién es la persona de Aptra que me dijo esto, no se lo voy a decir, que lo arregle ella con sus productores. Pero esto más allá de Luciana Salazar, es un escándalo que pampita con buscar Martín Fierro de radio cuando nunca laburó en una radio y nunca pasó ni allí. Bueno, bueno, ahí está el tema. No, yo ni lo voy a ganar, ni lo paré. Ni voy a estar nominada. A mí, primero, que los Martín Fierro de radio lo tiene la productora... No, lo tiene Aptra. Lo tiene Aptra. La televisación. La televisación la tiene el nuevo canal de televisión, que es NET. Lo cierto es que ningún canal quería la televisación este año de los Martín Fierro de radio. Como ninguno la quería, se la encajaron a NET. Es un canal que la tiene a Pampita como figura. Y a Luciana también. Pero tiene que ser alguien de radio. Está lleno de mujeres de radio. Bueno, entonces... Tiene que poner su figura. Pero es un Martín Fierro de radio. ¿Cómo va a conducir una persona que nunca en su vida hizo un programa de radio? Pero, perdóname, con ese criterio, el Martín Fierro de radio se tendría que transmitir por radio y no por televisión. No, porque yo creo que lo que Ventura hace es popularizar y dividir la fiesta. ¿Para qué? Para que la radio también tenga su propia fiesta cuando en cada transmisión de Martín Fierro de televisión era descartada, nadie daba pelota. Yo estoy de acuerdo con que tiene que ser una fiesta importantísima. Te mandaban al baño, con suerte. Lo que me pregunto, hice una nota con Ventura en la radio hace no mucho y me decía no quieren transmitir los temas. O sea, yo quiero hacer una fiesta, pero nadie la quiere. A ver. Entonces, ahí hay un problema. Y ahí hay un problema anterior a Pampita. El que se mete en el escándalo, como bien preguntaba Tamar, es Mario Pergolini, hombre de radio. Si no hay que poner lo siguiente a raíz de un colega que también informa lo de Pampita como conductora de la fiesta. ¿Pero los puede llegar a conducir solo o no? Bueno. Le van a poner a Pelufo o algún conductor. Vamos hasta lo que sabemos hasta ahora. Pergolini, desde la cuenta de la radio, Borterix, le dice, Pampita conduce los Martín Fierro de radio. ¿Y cuándo Pampita condujo radio? ¿Para qué siguen con ese premio Martín? Ah, no, MP. No, pensé que quería decir Martín Pedorro. Te lo juro. No es de maldad. Te juro que quiso. Ay, Lío. No es de maldad. Ay, Lío. No lo sé. Ahora, digo, Pampita. Ninsy la debe odiar a Pampita. No se merece la oportunidad de conducir un premio. Está bien. Pero hay que vender también. Pero es como poner un boxeador a conducir el Nobel. Pero es una figura. Pero Pampita vende. Vende, pero no es de radio. Yo no sé si lo conduzco vos, no te voy a mentir. Yo quiero que lo conduzca. Es una figura. Es una mujer de radio. El Martín Fierro lo tiene que conducir María Eugenia Lozano. ¡Carajo! También, es verdad. Es verdad. Saquemos a Pampa. No soy Pampita. Ah, vale que armen el informe en Bendita en favor de nuestra conductora, Merced. En vez de Pampita, Pansota. No, en lugar de Pampita, Pampota. ¡Pampota! A mí no me van a poner a nadie. ¡Alamos, no entramos, chicos! Sí, me dijeron que Paranacita conduce el Martín Fierro. No, a mí me parece bien. Bueno, igual con Luciana quiero decir que está todo bien. Pampita es una figura. Está bien. Y hay que hacerlo, pues, la gente para que lo mire también, chicos. Estamos haciendo tele también. Lo que dice Luciana es que a ella no se lo ofrecieron y que quizás si esto salió de Aptra, a ella no le informaron. Derecha para Luciana. Está bien. La mejor para Luciana. Y ojalá Pampita haga un buen laburo porque es profesional. Queremos creer que lo va a hacer bien. Pero sí. Vos siempre le tirás buena onda, Luciana. Así que no se te quede. Por eso.